esta noche visto alzarse la máquina nuevamente era en la proa como una puerta abierta sobre el vasto cielo que ya nos traía olores de tierra por sobre un océano tan sosegado tan dueño de su ritmo que la nave levemente llevada parecía adormecerse en su rumbo suspendida entre un ayer y un mañana que se trasladaran con nosotros tiempo detenido entre la estrella polar la osa mayor y la cruz del sur es mi oficio saberlo si tales eran las constelaciones tan numerosas que sus vértices sus luces de posición sideral se confundían se trastocaban barajando sus alegorías en la claridad de un plenilunio empalidecido por la blancura del camino de santiago pero la ruta sin batiente estaba erguida en la proa reducida al dintel y las jambas con aquel medio frontón invertido aquel triángulo negro con bisel acerado esta noche visto alzarse la máquina nuevamente era en la proa como una puerta abierta sobre el vasto cielo que ya nos traía olores de tierra por sobre un océano tan sosegado tan dueño de su ritmo que la nave levemente llevada parecía adormecerse en su rumbo suspendida entre un ayer y un mañana que se trasladarán con nosotros tiempo detenido entre la estrella polar la osa mayor y la cruz del sur es mi oficio saberlo si tales eran las constelaciones tan numerosas que sus vértices sus luces de posición sideral se confundían se trastocaban barajando sus alegorías en la claridad de un plenilunio empalidecido por la blancura del camino de santiago pero la ruta sin batiente estaba erguida en la proa reducida al dintel y las jambas con aquel medio frontón invertido aquel triángulo negro con bisel acerado esta noche visto alzarse la máquina nuevamente era en la proa como una puerta abierta sobre el vasto cielo que ya nos traía olores de tierra por sobre un océano tan sosegado tan dueño de su ritmo que la nave levemente llevada parecía adormecerse en su rumbo suspendida entre un ayer y un mañana que se trasladaran con nosotros tiempo detenido entre la estrella polar la osa mayor y la cruz del sur es mi oficio saberlo si tales eran las constelaciones tan numerosas que sus vértices sus luces de posición sideral se confundían se trastocaban barajando sus alegorías en la claridad de un plenilunio empalidecido por la blancura del camino de santiago pero la ruta sin batiente estaba erguida en la proa reducida al dintel y las jambas con aquel medio frontón invertido aquel triángulo negro con bisel acerado esta noche visto alzarse la máquina nuevamente era en la proa como una puerta abierta sobre el vasto cielo que ya nos traía olores de tierra por sobre un océano tan sosegado tan dueño de su ritmo que la nave levemente llevada parecía adormecerse en su rumbo suspendida entre un ayer y un mañana